Oh, te siento lista para que me utilices, baby Todito tuyo, tu riqueza, tu sexo No vienes con ella que no le pides amor No te dejo forma como su arma Y por la noche solo te aclamas Soy el único al que amas A ponerte en luz Con un juguetito sexual Soy el único al que amas en la noche A ponerte en luz A ponerte en luz Con un juguetito sexual Soy el único al que te deja ver las caras Haciéndotelo Tranquila que tengo tu juguetito Yo te lo facilito Te hago venir aunque este grande o chiquito Yo voy de aquí y no siento al chamaquito Porque si se me para te voy a llevar la lente y me cae mami Vete de fuga con la mara bitch No hagas caso a tu novio mami que eres garbage Yo soy finura, mucho prestigio, prestigio I'm the best all around Motherfucker, I'm the ish Tengo un juguete para darte No de plastico, sino de candy Y si quieres que a ti yo solo tienes que llamarme a avisarme A avisarme Y se que me espera para matarte Soy el único al que amas en la noche Que ya va a ser la noche Que nunca te esconde Tu juguetito sexual Soy el único al que te mata las caras Haciéndotelo Los dos nos matamos sin compromiso Que no te iba a ponerme violento Acariciando tu cuerpo lento Soy el único al que no le pidas amor Eso fue el que se da Te conformas con usarme Tú soy Y por la noche solita en tu cama Soy el único al que llame Pa' ponértelo Tu juguetito sexual Soy el único al que amas en la noche Que nunca te esconde Tu juguetito sexual Soy el único al que te mata las caras Haciéndote yo Alcanalpa La maravich galante El emperador Música loco en Mendes Los de la NASA Yo soy tu juguetito sexual Me puedes usar Cuando te dé la gana Me puedes llamar Sí Úsame Que no te voy a cobrar nada Va a ser de gratis Baby Pásate la noche con Arcan en la barra Yo Tu juguetito sexual ALX Live Music Bryant La mente del equipo Y.O. Flow Factory Double Dice Me copia Brrrr Ya Petroits Paralel 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 Casual Vex Proton Paralel Gracias por ver el video.